Delfina Arancio Sidoti, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, bien, bien, acá andamos, previa a las elecciones. Así que, bueno, la columna que traigo hoy es también referida a una efeméride porque ayer, 18 de octubre, fue el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. Es un día que se celebra a nivel internacional desde 1972 con el objetivo de motivar a la responsabilidad ambiental. Entonces, para esto traje algunas fotos como para que intentemos entender un poco mejor qué decimos, a qué nos referimos cuando decimos naturaleza. Quiero hacer, perdón, pero quiero hacer esta salida. 1972 dijiste, ¿no? Sí. O sea, hace 51 años que estamos diciendo que hay que cuidar la naturaleza, ¿no? Sí, no es algo nuevo. No nos entra el mensaje. No, 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 no estaría sucediendo. Pero sí, 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 la verdad es que el ambiente, bueno, es algo de lo que se habla exactamente hace muchos años, pero bueno, seguimos, seguimos acá hablando de esto. Así que, bueno, estas fotos que traje son, voy a mostrar una serie de 10 fotos y van a ser todas bajo una sola pregunta. Así que invito a todas las personas que estén mirando en este momento la columna que se respondan si para ellos las fotos que yo estoy mostrando reflejan a la naturaleza o a la cultura y el ser humano, ¿no? Entonces, la primera, la que estaba antes. Este es nuestro monte nativo, que yo siempre hablo de que nosotros vivimos en un gran arbustal, natural, bueno, este es el monte nativo. ¿Es naturaleza o es cultura? Pueden responder. ¿Naturalza? ¿Naturalza? Ahí, bueno, en sus casas también pueden responder si quieren. La foto que sigue son, que ya la vimos recién, son personas bailando el folclore, bueno, algo muy regional también. ¿Cultura? Podríamos decir que es cultura. Muy bien, la foto que sigue, a ver, nuestras playas, nosotros en nuestra región estamos muy vinculados al mar, naturaleza, acá dice Américo, a ver, la foto que sigue, una foto más, un paisaje muy grande con guanacos, ya, bueno, los conocemos, estos animalitos nativos de acá. Naturaleza. Naturaleza, dice Américo, la foto que sigue es un paisaje muy similar al anterior con vacas. Las vacas no son como los guanacos, acá es diferente, recuerden la pregunta, naturaleza o cultura, ¿no? La foto que sigue, este, nuestro paisaje hermoso, tenemos el río, la ciudad, bueno, Carmen de Patagones. Creo que en la anterior y en esta hay una mezcla, ¿no? Naturaleza o cultura, entonces hay que ir viendo ahí, porque al principio... Vivimos, o sea, hay naturaleza, pero también muestra cómo vivimos, ¿no? De qué vivimos, qué comemos... Exactamente, cómo se vinculan estas dos esferas, entonces, a ver la foto que sigue, para seguir con estas ideas. Este es el cuerpo humano, ¿no? Naturaleza. El cuerpo humano es naturaleza, es cultura, es referido al ser humano, es referido a la naturaleza, que arriesgan. No dice nada. No dice nada. No, no, creo que también es un poco como la otra, ¿no? Hay, obviamente, naturaleza, pero también el cuerpo humano se ha ido adaptando a la forma en la que vivimos, que comemos, con el ejercicio que realizamos. Jugatela. Me la estoy jugando. Este es el Idevi, el Idevi, nosotros conocemos un poquito de la historia de nuestro Idevi, es un valle irrigado, que se niveló, que se parceló, se llevó al Riga hasta esos lugares, se hicieron canales, se hicieron trenes. ¿Naturaleza o cultura? Enventamos una nueva palabra para el espacio. A ver, la que sigue, ya vamos llegando al final. Cambio climático. Vemos acá un mundo derritiéndose, los autos emitiendo gases de efecto invernadero. Creo que es más cultura que naturaleza. Naturaleza o cultura. Entonces, si volvemos a las primeras imágenes, si recordamos esa estepa patagónica o recordamos esa playa, si sabemos que hay cambio climático o si sabemos que las vacas son especies introducidas por el ser humano o si sabemos que la cantidad de guanacos también es relativa al humano. Entonces, la idea que yo quería traer es un poco este concepto que tenemos de que la naturaleza es algo que hay que proteger y que por lo tanto está por fuera de nosotros mismos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la naturaleza es inherente del ser humano y su cultura. Que ambos se afectan constantemente en una relación, en un vínculo que es recíproco. Y bueno, hablando un poco de estos temas, estuve charlando con Julián Monquez, que es licenciada en Ciencias Ambientales de la UBA y docente de la Facultad de Agronomía de esta misma universidad. Y nos dejó un pequeño audio explicando también un poco este concepto de ambiente y naturaleza referido a la cultura y el ser humano. Para mí el ambiente no es un objeto o una cosa que podamos usar o conservar a nuestro beneficio, sino que es una relación entre el ser humano y su entorno. Y de esta perspectiva entran otras variables más allá de lo ecológico y lo biofísico, que son las variables sociales, culturales, económicas y políticas. En este último punto, cuando hablamos de politizar el ambiente, lo que queremos decir es que hay un grupo pequeño de personas con mucho poder que puede usar esos bienes comunes para su beneficio, para el lucro, y después terminan exteriorizando los impactos ambientales que los pagamos entre todos y todas. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que unos pocos privatizan los bienes comunes para su beneficio y socializan los costos ambientales que pagamos todos y todas. Eso es el eje central que ponemos a la hora de pensar la política de lo ambiental y entender que cuando hablamos del ambientalismo también hablamos de justicia social. De que esos costos ambientales sean repartidos y que no caigan sobre las clases populares, las mujeres, comunidades indígenas y campesinas. Y a su vez que esos bienes comunes que se privatizan se socialicen para que haya un acceso democrático a esos bienes porque en realidad son la base de sustento de nuestra vida. Estamos hablando del agua, estamos hablando de los alimentos y por lo tanto, considerándolos como derechos humanos, me parece que el eje fundamental del ambientalismo popular, del ambientalismo que discute la justicia y que politiza al ambiente es poder denunciar que esos derechos humanos no se están garantizando y que son unos pocos los que están destruyendo el ambiente para el lucro a costa de nuestra salud y de la del ambiente. Bueno, muy interesante esto que nos contaba Julián Monque, referido al ambiente y a cómo se vincula con el ser humano y también con la política y la cultura de un lugar. Bueno, también en este contexto recordar que este 22 de octubre, este domingo, tenemos elecciones para elegir a nuestro futuro presidente, presidenta y decirles que los, las, les invitamos a votar con responsabilidad, con conciencia ambiental y también recordar que es muy importante que los bienes comunes se socialicen porque forman parte de los derechos humanos, como decía Julián Monque recién, y que el ambientalismo sin conciencia social es solo jardinería. Entonces, si realmente queremos ser responsables con el cuidado de la naturaleza, votar con responsabilidad es una muy buena manera. Buenísimo, buenísimo, Delfi, por esto queda ahí para pensarlo, hasta el domingo. Importante poder reflexionar. Exactamente, bueno, te agradecemos, nos vemos dentro de 15 días. Nos vemos en 15 días. Bueno, y de esta manera nos vamos a compartir un pequeñísimo corte en este encuentro informativo y volvemos por acá.